A continuación conocerán cada una de las piezas del purificador Vita de Hidrolit Biteoma. Vamos por partes. Esta es la válvula derivadora, la cual debe ir conectada al caño. Para conectarla, deberás utilizar alguno de estos adaptadores dependiendo la medida del caño de tu casa. La válvula tiene una llave que al girarla tendrá tres direcciones. La primera dirección permite que el agua salga tipo ducha. La siguiente permite que el agua baje normal. Y la siguiente dirección es la que permite que el flujo del agua llegue al prefiltro PP, que se encuentra dentro de esta carcasa transparente. Es recomendable cambiar el prefiltro PP cada 30 días. Para realizar el cambio, solo deberás girar su tapa, retirar el prefiltro y listo. Este prefiltro ayuda a limpiar impurezas que llegan con el agua como arenilla u otras suciedades. La válvula derivadora deberá ir unida al prefiltro PP por medio de este espacio. Solo deberás juntar, girar y listo. A continuación deberás juntar la manguera al prefiltro por medio de su conector, girándolo de esta manera. Luego de que el agua pasa por el filtro, continuará su curso por la manguera llegando al purificador. Esta es la carcasa del purificador Vita de Hidrolit Baiteoma. Su caño puede girar 360 grados para su mayor comodidad. Y en la parte interna, se encuentra el núcleo interno, que deberá ser cambiado cada 2 años. Para realizar el cambio, solo deberás girar el cabezal de la siguiente manera. Cuando sientas que desenroscó por completo, levanta el cabezal cuidadosamente y notarás que el núcleo está pegado a él. Lo que ahora deberás hacer, es girar de nuevo el cabezal, sosteniendo el núcleo. Este es el núcleo que deberás cambiar. Ahora ya conoces cada una de las piezas que conforman el purificador de agua Vita de Hidrolit Baiteoma. Porque con Teoma, vive bien.